A María Félix, a... A ver, a ver mi compas, a ver que tenemos un aviso. Este lunes 6 de abril, la cautela 2015, los invita a una crucial corrida de toros, con los toros del Chino Morales, para la cuadrilla, la viva Jalisco, y el del Siqui. Y vamos a conocer ya, es el viernes de Tocho, como Rancho El Origen, el Ingeniero Valle, que en Grajera, para la cuadrilla de Viva, viva Jalisco, en la busca, banda a la máxima y el cerrito, ahí está. Banda a la máxima y el cerrito, ya está. El viernes 6. Ya está lista la moto viejo, usted me dice, ¿eh? Ahí está, véngase, véngase, este reloj. Listo. Complacemos con los senados, con lo que nos están pidiendo, y dicen así. ¡Sanacola se va a confiar, es confiar! ¡Se confiar en la última nota! ¡La última nota! ¡No es que es! ¡No es que es! ¡No es que es! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!